¡Bienvenida! Dándole la bienvenida a las dos primeras unidades que vamos a incorporar a la línea y probar, capacitando a todo nuestro personal y ya hay 10 más que han llegado al puerto y que estarán en los próximos días llegando a Rosario. ¿En mayo puede ser ya que estén circulando por las calles? Sí, a fines de mayo tenemos como idea que pueden estar circulando, nosotros hemos hecho una inversión muy importante no solo en las unidades, sino también en reforzar todo el sistema eléctrico, todas las subestaciones y quiero aclarar que también esto fue un acuerdo que hicimos con el gobierno provincial en fortalecer nuestro sistema de transporte a través de un subsidio que nos dio en el momento que discutíamos los aumentos de transporte. ¿Qué características tienen estos trolebuses? Bueno, estos trolebuses tienen una característica muy importante de innovación que son autónomos, es decir, tienen autonomía por 20 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que como es un motor eléctrico, parte de la energía la toma, como todos los troles que tenemos aquí de acá, a través de las lanzas o las perchas esas que vemos y los hilos que vemos en la calle, toman la energía de ahí, pero también pueden circular con energía eléctrica que se encuentra almacenada en unas baterías de litio que se encuentran en el interior del trole y que nos permite que esto, poder circular sin la infraestructura y sobre todo también avanzar en caso que haya algún accidente o que haya algún siniestro, poder desviar su recorrido porque tienen la autonomía suficiente para hacerlo. Pero además de esta autonomía creo que es importante destacar que son totalmente inclusivos, son totalmente accesibles para personas con movilidad reducida, ustedes vieron son todos de piso bajo, tienen espacio para dos sillas de rueda, también con los cinturones inerciales, los timbres a las alturas que corresponden para las personas con discapacidad para que puedan acceder y toda la incorporación también, que parte ya está hecha y parte la vamos a incorporar porque es tecnología propia desarrollada por CEMTUR, la cuestión de comunicación, ustedes pueden ver que tienen las banderas con la información no solamente en la parte delantera sino también en los laterales y en la parte trasera, hay información al interior de las unidades y bueno, totalmente la consola también del conductor, totalmente automatizado, la verdad que son unidades que tienen el confort que tanto la Intendenta nos pide para los usuarios del transporte público y la tecnología también para generar un transporte más sostenible. Quiero destacar que es el paso más importante en transporte que ha dado la ciudad en los últimos 50 años, hace 50 años que la ciudad no inaugura una línea de transporte eléctrico y con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho ahorro y cuidando la plata de los rosarinos hemos dado este paso revolucionario para el transporte y si nos va bien en el Consejo podemos incorporar dos líneas más. Gracias.